Tuve un accidente, ni fue mi culpa y ni troca está arruinada. Usted tiene derecho a que le arreglen su carro rápido. Es la ley. Yo iba de pasajera y estoy toda dolorida. Usted tiene derecho a un buen servicio médico inmediato. Es la ley. Por lo del accidente estoy atrasado en el pago de mis débiles. Usted tiene derecho a la mejor compensación monitaria. Es la ley. Pelearemos y ganaremos una compensación más alta por su accidente de carro o de trabajo. Es la ley. Llámenos ya. 1-800 es la ley.